Y en el mismo tema, en los 51 operativos Fortaleza, ejecutados por la policía, se ha detenido a 771 personas acusadas de delitos de robo a personas, locales comerciales y domicilios. Así lo informó Diego Fuentes, viceministro del Interior. La CID PROVAC ha logrado la detención de 771 personas que han permitido la desarticulación de 80 bandas delictivas con 443 casos y que dentro de estos casos ha logrado la incautación de 83 armas de fuego, 52 armas blancas, 6 mil 578 unidades de joyas y sobre todo una cantidad importante de dinero falso que son 20 millones 660 mil dólares en dinero falso en varios operativos que ustedes ya conocen y 11 mil 313 dólares en dinero que ha sido incautado.